Si hace una semana veíamos como la modelo Linda Morselli se encontraba en Japón acompañando a su actual pareja Fernando Alonso, ahora hemos podido comprobar como la joven italiana ha vuelto a viajar con el piloto, esta vez a los Estados Unidos. Alonso se encuentra allí por motivos profesionales y es que el próximo fin de semana tendrá lugar el Gran Premio de Estados Unidos en el Circuito de las Américas en Austin. Parece ser que el amor que hay entre ambos no conoce fronteras, ya que en los últimos meses han pasado por ciudades como Singapur. La pareja se ha vuelto inseparable y es que Morselli ha acompañado a Alonso por diferentes países por exigencias profesionales. Aunque no todo es trabajo y además de entrenar, la pareja también está teniendo tiempo de disfrutar y es que según muestran en Instagram, acudieron al festival Desert Trip, una importante cita musical en la que grupos como los Rolling Stone o Bob Dylan inauguraron la noche del viernes.